10 y 53 en todo el país. Bueno, ya está con nosotros Sebastián Schultz, analista internacional. Seba, buen día. ¿Cómo va? De este lado, Pablo y Agostín. Un placer, como siempre. Hola, Pablo y Agostín. Un gusto hablar con ustedes, como siempre. Muy bien. Bueno, Seba, vamos a hablar un poquitito de lo que ya viene sucediendo y que de a poco parece ir perdiendo un poco, ¿no?, los principales titulares, al menos de los diarios aquí en nuestro país, y tiene que ver con el conflicto bélico, la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya van dos meses de este inicio y la paz entre estos países parece cada vez más lejos, ¿no? Bueno, sí. Como lo venimos conversando, digamos, creo que hay una... ...de tradiciones en materia geopolítica entre los principales actores del sistema internacional y en distintos planos, monetario y financiero. Seba, perdón, te estamos perdiendo. Hoy vamos a tratar de recuperar la comunicación. A ver, a ver... Ahí... A ver, escúchame. No, no, no. Ahí vamos a... Nos quedamos en privado, vamos a recuperar la comunicación. Estamos charlando con Sebastián Schultz, él es analista internacional. Bueno, obviamente, para analizar algo, lo que se vive, lo que se siente con la situación entre Rusia y Ucrania, que ya van dos meses. Y, a ver, si por ahí analizamos la postura de Rusia, es que va prácticamente por todo. Claro, que un 25 de febrero empezaba esto que decíamos dura dos, tres semanas y, bueno, como vos recién remarcás, ya llevamos dos meses de esto de decir, bueno, Ucrania y Rusia lo que está dejando es esta guerra cibernética, supuestamente, dicen, se habla de la Tercera Guerra Mundial, si llega o no llega. O sea, son temas que están en agenda, que se está hablando, que se está tratando y, bueno, nunca pensábamos que esto iba a pasar dos meses. Seba, ¿nos escuchás allí? Ahora yo lo escucho bien, lo están escuchando ustedes. Perfecto, Seba. Bueno, decías recién un poco, ¿no?, esta situación que parece cada vez agudizarse un poco más. Bueno, sí, y a lo que iba tiene que ver con que este conflicto, digamos, se va a resolver de cualquier manera, menos de forma pacífica, digamos, por todo lo que está en juego, por todo lo que está en disputa y, bueno, por cómo está avanzando el conflicto militar, que, como vos bien decís, cada tanto pierde lugar en los principales medios de comunicación, lo que no quiere decir que los conflictos no se sigan desarrollando en el terreno. Esta situación que se plantea o esta discusión es que viene de un punto y del otro, Seba. Si analizamos por ahí un poco el discurso de lo que se viene planteando desde Rusia o al menos desde los principales allegados, es que Rusia va por todo, ¿no? Bueno, creo que ambos bandos van por todo, digamos. Por un lado, los sectores de la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, con este gobierno de los Estados Unidos, y así lo han dejado claro, digamos, mediante el aumento de la venta de armas, el apoyo militar, e incluso ahora la presencia del secretario de Estado, Anthony Blinken, y del secretario de Defensa, Lloyd Austin, que están presentes ahora en Ucrania, lo que habla del apoyo que le están dando, y por otro lado también el avance ruso, que es muy fuerte en estos últimos tiempos, más allá de que se hable incluso de derrotas tácticas de Rusia o de una imposibilidad de avanzar, Rusia ya ha tomado el control de Donetsk y de Lugansk, las principales áreas fértiles de Ucrania, donde se subsiste la economía ucraniana, y ahora está avanzando en lo que tiene que ver con la zona costera, digamos, la zona sur de Ucrania, la salida al Mar Negro, digamos, sobre todo los puertos de Mariupol, por ejemplo, donde se concentra la industria pesada y la siderurgia, por otro lado, bueno, Crimea, que Rusia ya lo controlaba desde 2014, donde está el puerto de Sebastopol, y ahora avanzando en estos días en las zonas de Gerson, donde desemboca el río Nieper, digamos, uno de los ríos más importantes, el río más importante de Ucrania, que llega hasta Kiev, y ahora Odessa también, digamos, en la zona oeste de Ucrania, cerca del límite con Rumanía. Sí. Sebastián, hay una estadística de que el 80% de la población de Rusia apoya en esta situación a Putin. Sí, sí, bueno, porque hay una visión de Rusia, y no solo del gobierno, sino de la población rusa, por un lado, digamos, un sentimiento anti-occidental muy fuerte, y que esto viene desde la caída de la Unión Soviética, y sobre todo de las políticas de reforma neoliberales de los años 90, que sometieron a la economía y al pueblo ruso. En ese marco hay una crítica muy grande a los Estados Unidos y a la OTAN, digamos, recordemos que la OTAN es una organización que se arma en contra de Rusia y de la Unión Soviética. Y por ende, bueno, ante la amenaza de la OTAN de incorporar a Ucrania, obviamente esto despierta las alarmas, no solo en el gobierno, sino también en el pueblo ruso. La situación que se viene ahora, que se vive ahora, ¿qué será? ¿Una contraofensiva, tal vez, por parte de Ucrania, la OTAN y partidos aliados, o una decisión avasallante por completo por parte de Rusia para quedarse con toda Ucrania? Bueno, yo no entiendo que Rusia tenga la decisión de quedarse con Ucrania, sino que la postura rusa, digamos, o por lo menos la estrategia rusa va en el sentido de desmontar los laboratorios de armas biológicas presentes en Ucrania, eso es algo que ya consiguió, y por otro lado, impedir el ingreso de Ucrania a la OTAN. Y en ese marco, si es posible, la salida de Zelensky, digamos, que es el gobierno títere que puso los Estados Unidos y la OTAN, un gobierno antirruso y pro-occidental. Digamos, en ese marco, Rusia no tiene problemas, incluso si lo he dejado claro, en la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, eso no representa un problema, incluso Rusia ha abierto la posibilidad de negociar el gas ruso con Europa en euros, lo que sí, digamos, el problema de Rusia está con Estados Unidos y con la OTAN, digamos, eso es el principal inconveniente. Por otro lado, del lado de la OTAN, bueno, sostener el conflicto, digamos, que este conflicto se sostenga en el tiempo, a una costa de destruir la economía ucraniana, pero, digamos, en el marco de tratar de aislar a Rusia, a la comunidad internacional, y tratar de socavar los cimientos de la economía rusa. Sebastián, ¿cómo ves estas posibles negociaciones y cómo puede ser el final de esto? Bueno, hay distintos actores que han planteado la necesidad de buscar una salida negociada, tanto China, por ejemplo, como la India o incluso la Unión Europea, que están tratando de desescalar los niveles de tensión en el conflicto. Eso, digamos, ahora que Rusia ha avanzado en la zona costera, ha desactivado los laboratorios, ha incluso desenmascarado a los mercenarios, Rusia está en condiciones de avanzar en acuerdos de paz, digamos, en condiciones de ventaja, pero bueno, digamos, la presencia hoy, como decía hace un rato, de los principales referentes de la política norteamericana en materia de defensa, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, y sobre todo, bueno, la posesión de la cabeza del gobierno ucraniano, de Zelensky, que, digamos, todas las voces hablan de la incapacidad de llevar adelante este conflicto a una condición ventajosa para Ucrania, así que, bueno, esta situación de paz por ahora se mantenga en estado de pausa, digamos. Bien. Seba, queremos agradecerte por este ratito como siempre. Un placer, hasta la próxima. Bueno, Pablo Agustina, un abrazo enorme, un gusto hablar con ustedes. Gracias. Sebastián Schultz, analista internacional. 11 de la mañana en punto. Dale, estamos hasta las 13. Buenas noches.